¿Qué es el mercado de la ciudad? Dejarlo en condiciones y se han empezado a hacer trabajos en la cubierta y en los revoques, las cámaras van a mostrar el gran contraste que hay entre lo que se está haciendo y cómo estaba el mercado. Ahora viene una etapa de reforzar la estructura, viene una intervención para crejar el edificio en condiciones de tener condiciones sismo resistentes. Y esto se puede hacer con intervenciones que están trabajando el equipo de ingenieros para lograr preservar al máximo lo que se tiene, pero reforzando las estructuras y de esta manera potenciar todo este bagaje arquitectónico, espacial y lo que puede significar como un valor agregado para el centro comercial de la ciudad. Estamos trabajando, viendo el avance de obra, ahora se pararon un poquito por el tema de las fiestas, luego en enero y febrero se van a continuar con el avance acá sobre la nave, sobre todo reforzando la estructura. La Secretaría de Gobierno tiene la intención de potenciar y mejorar la situación de todos los mercados de la ciudad, no solamente de concentración, también el Hipólito y Rigoyen donde tenemos un par de proyectos, sobre todo hoy en día evitar lo que es la competencia desleal de la venta ambulante de frutas y verduras que se instalan en la puerta en horario comercial. Eso no se va a sostener y es parte de todo esto, de este gran plan de potenciación de los mercados. Gracias por ver el video.